¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio del clima en donde estamos de regreso ya con toda la información, por supuesto, de este jueves. Para este día se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal por el norte del territorio nacional. Por supuesto, este frente frío estará manteniendo un nuevo descenso en los valores de temperatura para los estados que conforman el norte del país, así como vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua y Coahuila. Además, un sistema de núcleo frío que se localiza al suroeste de la península de Baja California estará reforzando la entrada de aire húmedo que proviene del Océano Pacífico y esto estará manteniendo nubosidad en la mayor parte del territorio nacional y presencia de algunas lluvias ligeras y dispersas para nuestra región del noroeste mexicano. Además, se prevén algunas lluvias también para el centro del territorio nacional. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde el Rosario se mantiene con una condición de cielo totalmente despejada. Chihuahua reporta un cielo totalmente cerrado, al igual que Durango y Guadalajara-Jalisco, mientras que la Ciudad de México se mantiene con una tarde parcialmente nublada y una temperatura de 21 grados. Ya los valores entre Oaxaca y Tuxtla se muestran de cálidos a calurosos, ya que oscilan desde los 28 hasta alcanzar los 31 grados, pero esto a la sombra. En estos momentos, Mazatlán se mantiene con 27 grados y entre Culiacán, Guamuchil, Guasave y Los Mochis, los valores van cambiando desde los 27 hasta alcanzar 30 grados centígrados. Los próximos cinco días en Los Mochis, Sinaloa, amaneceremos con temperaturas que estarán oscilando desde los 13 hasta alcanzar 16 grados centígrados. Ya por la tarde, las máximas estarán alcanzando hasta los 31 grados. Mientras que en Guasave estaremos comenzando ya este fin de semana con una condición de cielo mayormente despejada y temperaturas que estarán cambiando desde los 16 hasta alcanzar los 31 grados centígrados. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan sobre el sector de Guamuchil? Las condiciones de cielo se estarán manteniendo de mayormente soleadas a parcialmente nubladas y, en general, los valores de temperatura estarán cambiando desde los 12 hasta alcanzar los 35 grados. Sobre la capital sinaloense, continuaremos amaneciendo con temperaturas frescas que estarán cambiando desde los 12 hasta alcanzar los 16 grados. Sin embargo, ya por la tarde vuelve el calor con máximas que estarán alcanzando 34 grados centígrados y, por su parte, las condiciones de cielo estarán variando de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Sobre el puerto de Mazatlán, el día de mañana amaneceremos con tan solo 18 grados. Por la tarde, la sensación térmica estará alcanzando 29 grados centígrados y, además, se estará prolongando una condición de cielo mayormente despejada. Ya los días sábado, domingo, lunes y martes se prevé que las condiciones de cielo se estén manteniendo de parcialmente soleadas a mayormente despejadas. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna llena. Salida de la luna, 6 horas con 32 minutos, puesta 17 horas 37 minutos. Salida del sol, 6 horas 56 minutos, puesta 17 horas con 43 minutos. Amigos, yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan una muy bonita tarde.